Hola aficiados de Chivas. Última hora. Acabas de confirmar. Carlos Vela en Chivas. Para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de Chivas, asegúrate de estar suscrito al canal. Vamos a lo que importa. Todos enamorados de Chivas Guadalajara. Qué placer estar aquí en Rebaño News, el punto de las noticias más candentes y emocionantes sobre nuestro querido equipo. No te preocupes, no te quedes al margen de esto. Apúntate ahora para no perderte nada directamente desde el corazón de Rebaño. Vaya, después de aquel partido en el que perdió Chivas, Alexis Vega volvió con todo, causó revuelo con su monstruosa actuación en Toluca. Este chico es Zika, llegó con todo al equipo escarlata esta temporada, dio de que hablar después de salir de Chivas. Y miren, Green Ballet llegó a marcar su territorio, anotando un gol en aquel marcador de 4 a 1 ante Toluca. El tipo está lleno de misterio, ni siquiera quería hablar de lo que pasó allí en Chivas. Está concentrado en jugar a la pelota y crecer, ¿sabes? Entonces, estemos atentos a los próximos movimientos de este equipo, ya que las cosas están calientes. Y hablando de estrella brillante, ¿qué tal Carlos Vela? Este monstruo del fútbol mexicano está ahí, pendiente de Chivas, hermano. Imagínense el impacto de que este tipo regrese a casa y use nuestras túnicas rojas y blancas nuevamente. Es demasiado emocionante solo pensar en ello. Gago, entrenador de Chivas, está en pleno apogeo, entusiasmado con la idea de contar con la genialidad de Vela. Este tipo no solo marca goles, sino que también es un líder nato, ¿sabes? Puede impulsar al equipo hacia adelante, marcar la diferencia, como si cambiara las reglas del juego. La gente se está volviendo loca esperando ansiosamente más detalles sobre el posible regreso de Vela. Es mucha emoción, hermano. Usos fanáticos. ¿Crees que Carlos Vela es un buen contrato? ¿Sí o no? Da tu opinión en los comentarios para continuar y hablar de este tema, porque esto es muy importante para el América. Suscríbete al canal para seguir recibiendo las últimas noticias de América. Dale like al vídeo para fortalecer el canal.